Ah, Juan Cayo, Ada Ramos tiene una noticia que va acorde con el 14 de febrero. Cuéntanos, Ada, ¿de qué se trata? Directo, en directo, así es el día de hoy. El asilo de San Vicente de Paul está de fiesta. Hoy Doris Calderón Molina, de 86 años, y Francisco Naluarte Cáceres, de 87, se unieron en matrimonio de forma simbólica. Hemos sido testigos de la celebración con los 40 albergados de ese asilo como invitados. El amor que ambos demuestran es realmente hermoso. Estamos con el gerente de Protección Social, Omar Prince Vivas, quien es el padrino de los ya esposos Doris y Francisco, el se alista en ese momento para la tradicional palpa. Esta es una boda huancaína. Pero vamos a conocer, ¿qué es lo que usted le ha llevado a aceptar esta propuesta como padrino, señor Prince? Bien, para empezar, es una bonita experiencia que ellos han tenido acá en el albergue San Vicente de Paul. Ellos se conocen hace nueve años y tienen una relación de aproximadamente cinco años. En esos cinco años se han visto las preocupaciones que tienen el uno por el otro, las caricias y las muestras de amor que han tenido en este albergue, y a partir del cual nosotros hemos decidido hacer este matrimonio simbólico en honor a esta fiesta por el amor y la amistad. Bien, son las palabras del gerente de Protección Social, Omar Prince, quien ahorita se está yendo de volada a la palpa tradicional como parte de esta celebración. La fiesta continúa acá, los 42 albergados que están en este ambiente, están realmente emocionados, bailan, disfrutan juntamente y comparten el amor de Doris y Francisco. Es la información que tenemos directo en directo, RPP Noticias. Bueno, el amor no tiene edad y las manifestaciones, pues tampoco, ¿no? Así que, que vive el amor. Bueno, ella de blanco, las personas que no están conectadas a la señal del 10 RPP en la televisión, describimos que la novio a sus 86 años estaba de blanco. Con un velo. Así es, largo, y él optó por casarse vestido de soldado. ¿Qué te pareció esta boda? ¿Qué te pareció esta boda?